Vi la oportunidad y fui muy bien atendida. Me vio el oculista y me dijo que realmente tenía problemas. Y así que ahora en diciembre nos iban a mandar los lentes, así que estoy feliz, contenta porque esto hacía muchos años que no se veía, que vengan a atender a la gente. Con estas palabras, Olga Gómez calificó al histórico operativo médico Machintún Antares, que organizó la Armada de Chile en conjunto con el Ministerio de Defensa, de Salud y el Gobierno Regional de Aysén. Y es que fueron alrededor de 6.000 atenciones médicas que se llevaron a cabo en 8 días de operativo, donde 70 profesionales de la salud, de diversas especialidades, atendieron a los ayseninos que por años estaban en lista de espera no auge y que también por la lejanía no habían sido atendidos. Tras atender a pacientes de Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, las autoridades junto al personal médico y de la Armada a bordo del buque Sargento Aldea se desplazaron hasta la comuna de Puerto Cisnes, Puerto Aguirre y Melinca para atender a más de 1.000 personas. Es bueno porque si no por ISAC yo tenía que viajar y a mí me cuesta salir de aquí. El dinero, todas esas cosas nos cuestan a nosotros. Y ahora lo va a ver la pediatra y no va a ser necesario viajar. Y nos parece bien estar, esta atención es buena porque aprovechar que de repente uno tiene que salir para Coyhaique, visitar el hospital y bueno dándole gracias a las personas que llegaron por primera vez en este lugar y poder ser atendidos. A nosotros por lo menos acá en la isla nos sirve de harto, nos significa harto beneficio para uno por ejemplo, como les digo, porque uno acá no puede salir, le hace bien difícil y de repente tiempo malo, ya las embarcaciones, así que o de repente no están los recursos. Es importante y aparte que todos los que estaban en lista de espera a la hora se la dieron para Coyhaique, así que yo creo que viene a solucionar un problema que se arrastraba hace bastante tiempo con el tema de los especialistas que llegaron a la región. Me parece muy bien porque eso escasee aquí en la isla, la gente de los especialistas sobre todo, porque aquí hay rondas solamente una vez al mes y de repente hay personas que tienen grandes enfermedades y es bueno para la isla que se haga esto. Fui al ginecólogo, que hacía 10 años más o menos que no me atendía con el ginecólogo y me atendieron y además me hicieron una ecografía y quedé muy contenta con la atención. Dentro de las prestaciones que se llevaron a cabo, se contemplaron más de 18 especialidades médicas, donde principalmente se atendió a personas con problemas de audición, dolores estomacales, oculista, dentista y exámenes de los diversos tipos. Paralelamente a las atenciones médicas, esta instancia permitió alegrar la vida de los vecinos del litoral, con la participación de la Orquesta de la Armada, la cual llevó a cabo presentaciones en Puerto Cisnes, Aguirre y Melinca. Para nosotros en realidad es un agrado venir a entregarle a la gente lo que hacemos nosotros, nuestro arte. Y usted lo puede ver acá, la gente baila, se entretiene, se conoce un poco más de lo que hace la Armada. Aparte de lo que conoce todo el mundo de las bandas militares, que desfilamos para la Armada Militar para el 21 de mayo, esta es otra cosa que hacemos nosotros, que lo hacemos por supuesto con mucho cariño, para los niños que están acá, para las comunidades que no tienen la posibilidad de escuchar muchas veces esta faceta de las bandas militares. Quienes también disfrutaron fueron los niños de la banda de guerra de la Escuela de Melinca, puesto que tras sacar primeros lugares a nivel nacional en diversas competencias, tuvieron la oportunidad de tocar junto a la banda de la Armada. Un gran honor, sí, por esta presentación, yo creo que va a ser única y especial. Es emocionante porque a pesar de que hay muchos encuentros, igual es bacán estar tocando con una de unas armadas. Muy bonito, precioso, porque ya que venimos aquí, como ustedes no sé si sabrán, tuvieron el primer lugar a nivel nacional, la mejor banda de Chile, para ellos una tremenda inspiración. Es muy bonito, yo tengo a mis sobrinos en la banda, y para ellos, ayer estaba muy emocionada porque quería tocar con la banda. Es una maravilla, porque imagínense, los niños sacaron un primer lugar a nivel nacional y nunca se dio a conocer en la televisión. Y ahora esta ocasión es proficia para darlo a conocer de que haya sacado un lugar a nivel nacional los niños melincanos, cuando a veces, muchas veces no tienen ni idea de dónde queda Melinca. La primera autoridad de la región, quien participó desde el inicio de este operativo, realizó un balance de las miles de atenciones médicas realizadas y lo que significó para nuestra gente de Aysén. Poniendo término a lo que es este operativo Machituna Antares 2012, poniendo término entre comillas, porque los médicos están atendiendo en la posta en estos momentos, operativo médico dental, está el ginecólogo, está la pediatra, está el dentista, están todos ahí trabajando intensamente, la posta muy llena, aprovechando a la gente de visitar y de sacar las listas de espera. Así es que la verdad que ha sido tres días de atención al litoral muy, muy bueno. Estamos cerrando, como decía, casi llegando a las 6.000 prestaciones y muy contentos de lo que ha sido este operativo médico dental junto a la Armada de Chile y que hemos logrado que pase a Puerto Aguirre, que pase a Cisnes, que pase a Melinca, que en un principio no estaban considerados y que gracias a las gestiones que realizamos y a la quinta zona naval lo hemos logrado. Así que muy, muy feliz y muy agradecido de la Armada de Chile. De esta manera, culminó el operativo más grande de la historia en la región y el país, el cual movilizó a más de 500 personas que por ocho días ayudaron a miles de aiceninos, quienes agradecieron enormemente este esfuerzo de la Armada y del gobierno.